La Oración de la Iglesia 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 Queridos amigos, condensar el papel de la Iglesia en unos minutos, es tan comprometido como la pretensión del niño que encontró San Agustín queriendo meter en un hoyo de la playa la inmensidad del agua y el mar. En el glosario Neda-Voc, anexo al modelo conceptual de descripción archivística elaborado por un grupo de archiveros españoles, el término archivística no ha quedado definido pero sí remitido directamente a otro, sección documental. Sin duda que no pueden identificarse estos dos términos pero sí existe una relación tan estrecha entre ellos que el segundo no se entiende ni existe sin la archivística. Importa de entrada esta relación para comprender a la una que es la disciplina es decir, la teoría y la otra que es su aplicación. De aquí que de esta cápsula habremos de pasar de inmediato a la cápsula de gestión documental. La archivística, con esta denominación, parte de la difusión de la obra de Teodoro Schellenberg con anterioridad se llamaba Archivología nombre que se mantiene en gran parte de países de habla hispano. De la remota aplicación práctica ha pasado luego de la estimación de disciplina a la categoría de ciencia incluida en las denominadas ciencias de la documentación. La archivística, como cualquier ciencia, tiene un objeto, unos principios, cuenta con normas específicas, un desarrollo regulado de aplicación, un vocabulario específico aunque no generalizado, cuenta con una numerosa bibliografía para su difusión, con organismos internacionales que la representan como el Consejo Internacional de Archivos y la ALAS y con numerosas asociaciones profesionales. El ejercicio de la archivística corresponde a los archiveros, archivólogos o archivistas y a los gestores documentales, sin perder de vista que la autonomía ha sido ampliada con la corresponsabilidad. No hay una legislación general que regule la profesión. Sin embargo, la formación suele obtenerse en el contexto universitario. A la hora de su estudio, la archivística tiene una relación muy fuerte con otras disciplinas. La diplomática, la paleografía, la historia, el derecho administrativo y hoy las nuevas tecnologías. Actualmente, las dos últimas han intensificado su relación, no siendo en algunos casos tan necesarias la paleografía y la historia, pero sí conveniente el conocimiento de la diplomática que nos introduce en la naturaleza y forma de los documentos que, como vamos a ver, son el primer objeto de la archivística. En efecto, el objeto de esta ciencia es el archivo en su doble acepción de conjunto de documentos y de institución gestora, conservadora y difusora de los mismos. No hay archivos sin documentos, sí documentos sin archivos. De aquí, ese primer lugar de atención al documento y de inmediato y en segundo lugar a los archivos, teniendo en cuenta que no hay archivos sin archiveros y tampoco hay archiveros que no ofrezcan servicio. Vamos a seguir con el objeto de esta disciplina, el documento y el archivo. El documento es un término aplicable a tantas realidades que nos hacen conocedoras de algo que en el glosario de Interpares se numeran más de 70 acepciones. El documento objeto de la archivística, siendo bastante amplio como registro de información, no es cualquier documento. De aquí, ya no todos le llamemos documento de archivo. Ese documento de archivo es el documento administrativo producido por las instituciones públicas en el ejercicio de sus competencias que con el tiempo y tras la conservación permanente le hemos llamado histórico y forma parte del patrimonio documental. Es tanto el analógico como el electrónico y en ese mismo contexto el sonoro, audiovisual, la fotografía y son también los documentos producidos por las instituciones privadas y las personas en el ejercicio de sus responsabilidades. Se excluyen los documentos creativos exentos, ni una pintura de velaje ni una sinfonía de males pudiendo estimarse documentos son documentos de archivo. Con todo, no pocas veces surge la duda sobre la concepción del documento de archivo. El segundo objeto de la archivística ligado totalmente al primero es el archivo como entidad gestora, conservadora y difusora de los documentos de archivo. Ese archivo es responsable de la gestión de documentos y por tanto tiene la responsabilidad sobre los procesos archivísticos reconocidos en dicha gestión como son la identificación la clasificación la valoración la descripción la conservación la preservación la difusión algunos de los cuales necesitan de corresponsabilidad. Había con relación al archivo una necesidad convertida en obsesión que está desapareciendo el espacio físico. La archivística tiene dos principios fundamentales el del respeto a los fondos o principios de procedencia y el del ciclo vital de los documentos más archivísticos por decirlo de alguna manera el primero que el segundo. El principio de procedencia formulado en 1841 por Natalís de Guaylí reconoce que los documentos producidos por una institución familia o persona no pueden mezclarse con lo de otra. Entiendo que el denominado principio de orden original queda integrado en el anterior aunque muchos lo estiman un principio aparte. El segundo principio el del ciclo vital de los documentos quedó formulado en Estados Unidos pero dentro del contexto administrativo de la producción documental reconociéndoles tres heredas. El primero fundamental desde mi punto de vista está siendo relegado en la bibliografía a medida que el dato va cobrando protagonismo y al tiempo que de la gestión de documentos electrónicos son responsables las organizaciones y son ellas las reguladoras. Ninguna ciencia deja de tener un vocabulario propio específico y la archivística lo necesita para comunicarse no sólo con los archiveros con otras lenguas sino con profesionales corresponsables que tienen su propio vocabulario. Han sido muchos los intentos de normalización y actualización del lenguaje pero los problemas terminológicos siguen siendo numerosos. Concentrado el conocimiento de la archivística en esta cápsula importa tener claro que la implantación de la administración electrónica y las políticas de gestión de documentos electrónicos hoy tan en boga no pueden prescindir de la archivística toda vez que la aplicación de sus procesos es clave en esa gestión de documentos electrónicos. En este momento los archiveros y ante esta situación han de hacerse presentes. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!